Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer el DRM en camión base 5.0. Para hacerlo hay que entrar en ajustes. Ahora vamos más abajo y elegimos sistema. Aquí vamos más abajo otra vez y elegimos opciones de recuperación entramos aquí pulsamos restablecimiento DRM y otra vez aquí tenemos que aceptar y ya está muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal